Música 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 Son más clas y se le falle barul Me aplombo de la loca su La pena que no se hola está Me hago una rola que me suba Oh, 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 oh Y más tengo venido Oh, 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 oh Se acolte a que venido Oh, 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 oh Me haces las dos Matata y más de aquí Te vas a matar y cari ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!